Amigos, amigas que nos ven a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, estamos a escasos días de que llegue el día 15 de septiembre donde celebraremos la independencia de nuestro país y juntos gritar ¡Viva México! Claro, en esta ocasión será totalmente diferente, pero muy especial, ya que el Presidente de la República llevará a cabo el gran sorteo del avión presidencial. La hora de la cita es a las 4 de la tarde del día 15 de septiembre en el salón del sorteo del edificio principal de la Lotería Nacional, de lo cual habrá 100 premios de 20 millones de pesos. Es por ello que el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, te invita a que ayudes a México a comprar un cachito de la Lotería Nacional. Y con ese dinero de la venta de los boletos, el Gobierno de México comprará equipo médico. Yo me veo pequeño, pero no estoy acomplejado. Soy republicano. El poder es humildad. Esto parecían reyes. Miren los lujos que se daban. Habiendo tanta pobreza, habiendo tanta pobreza, esto es un insulto. Esto es un insulto. Este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre y lo que se obtenga se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Compra tu cachito. Hagamos historia. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!